La Defensoría de los Derechos de la Juventud se encuentra preocupada por el alto nivel de exerción de niños y jóvenes que se alejan de las aulas y que cada año crecen más según cifras oficiales. Podemos señalar particularmente la mala o baja ejecución de los programas de apoyo, la falta de transferencia, los recursos que han sido presupuestados pero no han sido trasladados en torno a la política de gratuidad, la refacción escolar, útiles escolares, valija didáctica y de cara a las modificaciones o a las reformas que se hicieron a la Ley de Contrataciones del Estado, impactó directamente en esta oportunidad en la no posibilidad de comprar la refacción escolar y los demás programas de apoyo. A criterio de expertos es urgente que se le asignen de recursos financieros al Ministerio de Educación ya que más del 90% de su presupuesto lo utilizan en gastos operativos siendo escasa o nula la inversión en infraestructura. La decisión que hay que tomar en los próximos años de dónde se sigue invirtiendo más porque digamos que en cobertura ya hemos llegado alto o un bajón en los dos años pasados, pero digamos que en general uno puede decir que la cobertura entendida como el porcentaje de niños cierta edad que deben estar en la escuela es la más alta de todos los niveles y de hecho las escuelas públicas de primaria son las que más cobertura tienen en el país. La Procuraduría de los Derechos Humanos señaló al gobierno de incumplir con respetar el derecho a la educación de la niñez y juventud debido al pésimo estado de las escuelas públicas, lo cual incide negativamente en la población estudiantil. Muchos de estos centros digamos cuentan con paredes que se están cayendo, la lámina, los techos digamos no son adecuados, prácticamente es un coladero de agua, sin embargo por parte de la institución estamos dando seguimiento a las acciones que el Ministerio de Educación está tomando precisamente para solventar tal situación, ver qué readecuaciones presupuestarias han previsto o con las coordinaciones que están realizando con otras instituciones. El gasto de educación como porcentaje del PIB es de aproximadamente 2.4% en comparación con el 4.4% del promedio de América Latina, señalaron expertos.